Habitantes de la Colonia Centro en el municipio de Tlapa solicitaron el retiro de comerciantes ambulantes quienes tienen invadidas las banquetas, lo que ha provocado accidentes a los peatones al ser obligados a caminar entre los automóviles. Álvaro Acevedo, delegado de la Colonia Centro, mencionó que los retiros del comercio ambulante de las calles del centro han permitido la liberación de las banquetas para que los ciudadanos puedan transitar libremente. A pesar de lo anterior, aún falta el comercio ambulante por retirarse de las calles al ser reubicados en lugares asignados. En limpiar nuestras calles de ambulantaje porque desgraciadamente se desbordó y se hizo un caos. Recientemente tuvimos un accidente en la calle Hidalgo donde desgraciadamente falleció una persona. Varios accidentes en relación al comercio ambulante. Esta acción que se hizo por parte de las autoridades municipales las veníamos pidiendo desde hace años, afortunadamente ya se nos dio, ya hay más flujo de tráfico, los niños ya caminan por las banquetas. Después que los vendedores ambulantes fueran retirados del primer cuadro del centro de Tlapa, ciudadanos mostraron su apoyo a esta acción, por lo que esperan que el retiro del comercio sea para todos los ambulantes de las calles. Virgilio Gil, RTG Noticias. Virgilio Gil, RTG Noticias. Virgilio Gil, RTG Noticias. ¡Gracias!